Cariñito azucarado, yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a voz Amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Esta es WQVS y WSJU San Juan, Puerto Rico 870 AM, canal 31.4 Y para el mundo, WQVS Radio.com WQVS Radio.com QVS 870 Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa Al emisora OAAH KVVS Radio.com Y para qué se haga Gracias por ver el video. 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 Y el corazón. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que? Bueno, y nuestros hermanos cubanos que están en este momento. ¿Tú sabes? O sea, ¿no? ¿Qué categoría fue? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que los huracanes? Hubo un huracanes? Hubo un huracanes. ¿Tú sabes? 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 Mira que llegues acá hoy teníamos un invitado estamos todavía esperando a ver qué pasó no sabemos, algo le pasó pero estamos aquí esperando vamos a ver pues ven tú tú eres otro invitado especial el invitado es residente y entonces lo que estábamos escuchando, perdóname, era café lo dijimos, no verdad del disco Sol Boricua la canción era cortadito que estaba José Los Santiago haciendo la seña de café cortado como es café cortado y así mismo es ay que cosa más graciosa mira y tenemos que decirle la gente de la clase teatral nos acaba de dejar un gran actor puertorriqueño Gerardo Santana hizo mucho un gran teatrero teatrero sí, sí hizo mucho teatro infantil pero también bailó con los mondongo dancers sí tú no te acuerdas de eso sí no, él hizo muchas cosas y trabajó en televisión y bueno estudió en la etapa lo que pasa es que yo lo conozco desde yo siendo niño en la etapa es cuando estudiaba teatro y pues era casi parte de la familia porque él me vio bien pequeño y entonces después fuimos compañeros de escena pues en varias obras y pues ya uno le tenía le tengo mucho cariño que Dios lo acoja verdad en su seno y que todos los amigos y compañeros de él pues lo guardaremos en nuestro corazón porque fue un gran ser humano se pasaba súper bien con él él se disfrutó la vida de rabo a cabo a cabo no, eso sí eso es verdad y aún en su en su enfermedad con la diabetes y los mafos los mafos los mafos los mafos que se llama cuando te ponen las prótesis cuando te cortan una pierna y te ponen como un un cosito un gafo un mafo mafo yo creo que se llama mafo bueno con todo y eso seguía relajando y gozando y iba iba a las obras de teatro y se las disfrutaba así que bueno van a estar disfrutando en el cielo con sus chistes ahí pues mira yo te tengo una información vamos te tengo una información no te duermas Javier Javier Santiago que está aquí con nosotros cosas que no sabes para para qué sirven ajá ¿y nos dará un programa para eso? sí por lo menos lo que tengo aquí hay muchas cosas momento el cilindro del cable de la computadora tú sabes que el cable que conecta a la electricidad tiene un cilindrito ah sí ¿para qué sirve eso? precisamente ¿para qué sirve? no sé todavía el cilindro no sé el ground eso es el ground ¿no? menos o menos mira todos lo hemos visto ese misterioso cilindro que es atravesado por el cable que conectas al ordenador portátil pero casi nadie sabe para qué sirve el cilindro sirve para eliminar frecuencias y ruido que se presentan en circuitos electrónicos es un filtro es un filtro no es un ground es un filtro para que entonces eso no pase a la computadora y te fastidie la cosa mira el gancho detrás de las camisas ustedes van a saber una pero no saben las demás detrás de las camisas el ganchito es un hook que todas las camisas tienen ¿para qué? ¿para qué sirve? para echarlo en el baño cuando para colgarla por ahí esa es una míralo aquí qué lindo esa es una pero hay más vamos a ver la más básica ¿de qué sirve? pues obviamente para colgar la camisa fácilmente la segunda es que servía antiguamente para ayudar a atar pañuelos y cuellos de kitipón que estaban de moda ¿cómo? no tengo idea pero sí pero servía para eso otros dicen que en algunas universidades los chicos que tenían novia se quitaban el gancho de la camisa para mostrar que ya no estaban disponibles venía de compromiso más o menos las chicas por su parte usaban un pañuelo en con emblema de la universidad que entonces decía ah no yo tampoco estoy disponible mira eso mira que cool ahora por internet has insistido de todas maneras oye por internet ah pues bien este sí yo creo que ninguno bueno capaz que me sorprenden los hoyitos en las tenis en las tenis para que respiren esa es una idea a los que tú sabes que están al ladito tú sabes que hacia adentro hay dos hoyitos y para que se inunda que salga el agua un desagüe un desagüe tiene sentido es un desagüe no pues añádelos verdad mira deja buscar por aquí eh los como para el mal olor para el mal olor ah puede ser por ahí eso es una parte mira usualmente lo que se veían bien era en los zapatos en las zapatillas converse verdad que era donde ahí fue que empezó y los champion y los champion seguramente te has dado cuenta en alguna ocasión que tiene esos dos orificios para los cordones que están situados en un lugar muy extraño esos son como que ¿qué hacen ahí? ok esperen es que piensen sigan pensando perdón para que son esos esto es una pausa de suspenso exacto parece es que tengo demasiada información que no sé porque dejé seguramente pueden servir de mera decoración pero están ahí para ayudar a amarrar el zapato aunque usted no lo crea agarras el entendieron no o sea es que si el tenis te queda grande tú pasas el cordón de arriba lo sueltas y lo pasas por esos dos lo amarras y vuelves y lo pasas por los de arriba y entonces amarra el zapato más al pie mira eso para eso es que son esos dos dos ¿te entendiste? esto hubiese sido mucho más útil para un chiquete lo atraviesa aquí si o sea si esto tuviera coge el cabello te lo pasa por aquí lo viene por acá lo viene por acá y eso es justo si no pero los tiene acá nada más es adentro nada más ¿verdad? o es a los dos lados a los dos lados eran los dos lados pero no son esos Javier son estos aquí pero nada cosa que tú sueltas estos primeros rotitos los sueltas de ahí el cabete lo pasas por allá lo pasas lo amarras y entonces lo sube ahí está nunca lo hice me sirvieron los zapatos sin hacer eso y si alguien los hizo que nos llame que no trabaje en Converse el trozo azul de la goma de borrar eso tienen que saberlo el trozo azul venía una goma que era rosita por un lado y azul por el otro tú habías nacido cuando eso se dice que sirve para que puedas borrar la tinta la tinta del bolígrafo pero está ideado originalmente para borrar los trazos en papel grueso o sea literalmente borrar lo que pasa es que la zona rosa borra todo lo que hayas escrito en lápiz pero deja marcados los trazos que todavía se pueden leer la azul se hizo para quitar completamente esos trazos o sea que es una 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 borra más fuerte más exacto quita quita trazos entonces después los fabricantes de las gomas aprovecharon el tión para asegurar que también servía para borrar tinta de bolígrafo pero eso fue un efecto secundario pasó la borraba sí yo me acuerdo de una la rosita y la gris o un gris un blanco medio pero es esa es esa pero que también antes vino azul era azul al principio yo me acuerdo de la gris gris clarito sí blanco sucio gris periódico una cosa así ay business está bien el agujero el agujero en el cucharón de los espaguetis ah eso ya lo sé dale esa es la medida de la ración por personas de que comes pasta y me enteré hace muy poco tú sabes el cucharón este que es dentado para coger el espagueti en el centro tiene un hueco un circulito un huequito un huequito pues eso es para tú echar la pasta cruda y lo que quepa ahí es la ración por persona exacto no es un bar en la caja y a ver cuánto sale para que después se sobrepas es para evitar que sobre mucha pasta no sabía si me existe que las cosas pero no también hasta esa bolita de 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 que me estuvo super curioso pero todavía no le ha puesto a prueba yo sé que me me quedo con hambre o con esa ración es lo que yo no sé pero acuérdate que la pasta cuando expande esa es la exacto y a mí me ha pagado bastante pues como llevo un regimencito hace tiempito que no como pasta pero cuando vuelvo a comer pasta mire me da la ración tuya pregunto pregunto hay cascabeles en la cola de la serpiente cascabel no cascabeles cascabeles no creo que haya y por qué suena por la vibración unos anillos es un es algo fuerte yo creo que tiene que ver con con la manera que está la piel hecha es un sonido que hacen con la boca ok y tú unos anillos una vibración de anillos que tiene la parte de atrás de la cola pues tú eres el que ganaste que yo veo una hecha en la geografía una persona cortó yo vivo con un maestro una persona cortó la cola pero resultó que fue que es una cola súper delicadita y no fue una tarea fácil dividirla en dos para ver el interior es tan complicado que la persona no logró hacerlo y partió la cola sin querer y finalmente cuando se logra abrir la cola y lo que ven adentro es nada no hay nada dentro dentro de la cola de la serpiente no hay nada oculto el funcionamiento de la cola es diferente el sonido lo producen los aros diminutos con cada cambio de piel que hace la serpiente ¿cómo es? llevo dos ¿viste? si viste imagínate con cada cambio de piel que hace la serpiente gana un aro más en la colita mientras la serpiente sacude la cola los aros chocan y producen el sonido que conocemos como cascabeleo ¿viste? esto es nuevo ¿a que tú no sabías eso? mira ¿cuál más? ¿seguimos? no, vamos a una pausa porque mira eso la ha tenido y regresamos con Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular porque él tiene un montón de discos ahí y yo quiero saber de qué son venimos ya fresas con chocolate brownies con cheesecake canoli todo eso y más lo encuentras en Fruitery en la calle Guayaba en Ato Rey allí verás una amplia variedad de delicias con chocolate frutas batidos emparedados pizzas y por supuesto café para acompañar tu paladar puedes hacer la orden de tu delicia favorita llamando al 274-8484 o visitando a fruitery.com con dos T y una Y o ve directo a la calle Guayaba y mientras esperas disfruta de tu frutery favorito nosotros en Artefusión vamos a frutery la máxima experiencia en frutas y chocolate ve tú también para que te lo disfrutery ¡Ay, Dios mío! Cultura Popular es cine y televisión teatro y literatura música danza publicidad periodismo moda y diseño apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo porque cultura popular somos todos like follow busca friends snap tweet postea share play skip loop stop taggea chat click link selfie google activity bff omg fomo yolo lol jk si esto está en tu vocabulario eres data happy por eso te traemos el nuevo plan de data ilimitada en la mejor red para clientes de directv y AT&T cuatro líneas por solo 45 dólares al mes cada una más data para más música más fotos más selfies más videos plan de data ilimitada de AT&T más detalles en la prensa y como pero espérate y entonces quien saca la foto Javier bueno aquí estamos con Chenan Martínez hola un gran músico puertorriqueño compositor nuestro compositor del tema de artefusión proser puertorriqueño de la música para mi si figura ilustre de Santa María hombre ilustre que bueno si ay virgen pues el cumpleaños lo trajeron engañadito engañadito engaño sí pero aquí está el verdadero Jaime Espinal ya quisiera aquí está la espina de la música puertorriqueña no hay además que son los ta ah son los ta son los ta y eso eso hay que celebrarlo sí claro aparte que él es una persona sumamente especial para Cuarzo Blanco sumamente especial para artefusión sumamente especial para el mundo y sumamente especial para la música y para su familia gracias para el teatro se va a la vela se va a la vela ok bueno soplo soplo piensa un deseo muchos deseos muchas gracias bueno agradecerles primero este inicialmente yo estaba obviamente estoy trabajando en una producción en orquesta de señoritas y este pues este estoy en reclusión en mi casa en mi cuarto así es que esta salida estoy tal y cual esta señorita nos está viendo y escuchando por favor no sean indulgentes con él que cumpleaños exacto sacarle un ratito entonces salí tal y cual estaba así es que sudado y de esto pero está bonito mira esta camisita me gusta bueno gracias me la puedes prestar has venido más tirado otras veces pero no era hasta que abierta se echó tío algo pon tu skin y citó nuevo porque también otra vez que piensa que viene de 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 que sopla la vela el deseo de años feliz te deseamos a ti cumpleaños a chena cumpleaños feliz bueno eso muchas felicidades para la foto para la foto photoshopear la vela nos quedamos callados porque había que sacar una foto no te vayas para sacar una foto también con José Elo bendito así que ahora no 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 ok espérate espérate no quédese ahí Edmundo vete vete a una pausilla y regresamos ya mismito ustedes disculpen pero hay que sacar una foto porque esto es especial venimos ya necesito una tienda donde consiga regalos ropa accesorios y las mejores telas en puerto rico hola sábal tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas todas importadas directamente de fábrica además hola sábal es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas accesorios perfumería todo lo que necesitas para vestir a tu familia decorar tu hogar y para esos regalitos especiales busca nuestras páginas en facebook o visítanos en la carretera 174 en bayamón hola sábal 740 1414 deja que tus medios se salgan del bonche en media room contamos con el mejor equipo de profesionales para crear tu producción visual hacemos anuncios presentaciones corporativas cine gráficas en movimiento páginas web diseño gráfico y más llama al 787 717 6189 o accede a themediaroom.media ya sea para video internet o diseño gráfico salte del bonche y ven a media room enojaquí ahí está bueno chena muchas felicidades sabemos que tiene compromiso vaya a trabajar bueno y ahora está bueno pues entonces déjame yo decir un par de cositas aquí es que yo tengo también una información pero yo quiero que Javier la oiga porque fíjate que es bien interesante la frase cinco prácticas para decirle adiós a la ansiedad vamos a ver la ansiedad excesiva es una condición cada vez más frecuente en adultos jóvenes e incluso niños jóvenes sí ahora se que se aplica se calcula que en las últimas décadas en todo el continente americano los niveles de ansiedad aumentaron en un 12% no te vayas chena para que escuche esto lo más alarmante es que nos estamos acostumbrando eso es lo malo a vivir bajo las enormes cantidades de estrés la ansiedad es mira esta línea es la que yo quedé como que es verdad la ansiedad es producto de un exceso de miedo al futuro piénsalo sí es incertidumbre no me digas que noche Nancy es verdad es incertidumbre desaforada sí un exceso de miedo al futuro claro nos sentimos nos sentimos ansiosos cuando nuestra mente está siempre en el futuro intentando prever y controlar las variables de lo que podría suceder por eso sufrimos episodios de ansiedad durante la noche antes de dormir dolores de espalda ah también ya que este este es el momento en que nuestro cerebro se proyecta hacia el día siguiente sentimos que si pensamos en los problemas podríamos encontrar la solución anticipada y en realidad solo estamos agrandando su dimensión y no llegamos a ninguna conclusión ahora te voy a decir vamos a hacer cinco vamos a ver la primera intercepta y combate los pensamientos ansiosos la ansiedad se alimenta de la ansiedad obviamente la angustia que produce la ansiedad funciona como una bola de nieve y es el único que puede detenerla quien es uno mismo exacto dígale a mismo no no más ansiedad estoy ansioso primero quizás es reconocerlo estoy ansioso porque estoy ansioso claro porque estoy ansioso porque mañana tengo una presentación importante lo puedo resolver ahora exacto exacto vamos a dormir claro o me tengo que amanecer repasando en primer lugar debes interceptar los malos pensamientos cuando te descubras alimentando ideas intrusivas y ansiosas detente enfoca tu pensamiento en el momento presente piensa en el pasado en revivir algún recuerdo feliz y tranquilo y olvida por el momento el futuro y si eso no funciona y esto es bueno y es verdad no 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 haz una lista de las cosas que te preocupan y esto es verdad yo lo hice yo lo he hecho y una posible solución que sea concreta y práctica y tú hiciste una lista yo hice una biblia 30 una épica hizo yo hice una novela completa el ejercicio de escritura ayuda a racionalizar los problemas y darles una dimensión real y así no les permitirás seguir creciendo y dándole vueltas a la cabeza en el caso de Chenan yo no sé tendrías que poner la nota sol una grabadora una grabadora verdad por las canciones porque las preocupaciones son grandes mira medita y respira son dos cosas olvidamos respirar este es el consejo más frecuente para combatir la ansiedad y es uno de los más que funciona si tienes frecuentes episodios ansiosos intenta inscribirte a un curso de meditación adquirir ese hábito mejorará enormemente a tu calidad de vida si que ah si inhalar cuatro mira aguantar siete exhalar ocho o sea cuatro para inhalar aguantas siete y sueltas en ocho ah mira Javier mira a ver si todo funciona ahora si definitivamente lo tuyo no es meditar como yo respira pero no se trata de respirar de cualquier manera sino una técnica de respiración que sea específica porque cualquiera la que sea inadecuada puede ser contraproducente claro si te hiperventudas no te fastidiaste te fastidiaste te desmayas concéntrate en el aire que entra en tu cuerpo y permítela llegar a la parte más baja más adentro de tus pulmones si sientes que al inhalar se infla el vientre lo estás haciendo bien ya lo sabes si estás ok Javier si estás muy estresado es posible que el aire que respiras esté entrando superficialmente a tu organismo y no te esté brindando la oxigenación necesaria y entonces lo puedes pensar bien es importante que hagas una pausa para llenar tus pulmones hasta el fondo cuando ok cuando haces eso estás liberando dióxido de carbono represado y cargado de estrés y oxigenando tus órganos y tu sangre entonces esto es algo que la gente como que no lo entiende pero inhala paz exhala ansiedad libera endorfinas también y distensiona el cuerpo ¿cómo hacemos eso? haciendo ejercicio ajá gracias cuando haces ejercicio liberas endorfinas y serotonina dos enzimas serotonina serotonina muy bien ahí está ok dos enzimas que tu cerebro asocia con la sensación de placer y bienestar pero además te permite distensionar tus músculos soltarlos mi hijo exacto muy bien la sensación de calor puede alterar los circuitos neuronales que controlan el estado de ánimo ejercitarte es una buena manera de enfocarte en el aquí y en el ahora eso es lo importante olvídate del mañana o de ayer no es aquí ahora o sea estoy corriendo te ayuda a combatir el exceso de futuro que genera ansiedad es que esa la forma de las palabras me encantan prueba antídotas naturales manzanilla camomila valeriana o si no un té verde también no sabía aromas de lavanda sí porque ahora no lo estuvo diciendo José Luis cuando vino aquí de invitado así que el eucalipto también relaja evita la cafeína pasemos a otros temas la cafeína acelera más tu cuerpo y será el combustible que los pensamientos ansiosos necesitan para crecer o sea la cuestión de que vas acelerado porque la cafeína es la gasolina de la ansiedad uy que bonito nunca busques acelerarte cuando estés ansioso por el contrario tienes que serenarte y avanzar un paso a la vez es con calma he dicho y la planificación también ayuda ¿verdad? porque me da más ansiedad tú no escuchaste los tips de Adriana mira esa parte de Chenan con el regalito y la cosa era lo que tenías que subir al Facebook Live pero no lo hiciste bueno estamos con Javier agarra el bizcocho prenderlo se me acaban las manos mi vida pero me hubieses dicho agarraba la mano estamos con Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular pero el micrófono ¿dónde está? está aquí al ladito ahí está muy bien dame acá tienes muchos CD cuéntanos Javier estamos hablando de CDs bueno estamos ¿qué época estamos? además de eso ustedes saben lo que es algo que de verdad ayuda a bajar el estrés los animalitos ah bueno yo para mí es un filtro pero lo mismo porque te preocupas en el ahora el compartir el momento y el disfrutar tu mascota y te olvidas de los demás aparte de que tienen un sentido que ellos saben ellos saben cuando tú estás así y ellos mismos llegan a buscarte a que le pasen la manita a darte cariñito para que tú te desconectes no y se aquietan como que yo creo que ellos ellos conocen el nivel de ansiedad y como que se aquietan para que tú te acudieras para que tú vas a escoger sí porque como que chupan esa parte de esa energía qué cosa ¿verdad? bueno estamos en Puerto Rico en el mes de octubre ya estamos a un mes de las elecciones en la fundación nosotros parte del trabajo que hacemos es documentar todo lo que sean expresiones de cultura popular y como parte de ellas pues están también los la parte de los los la parte política por ejemplo lo que es propaganda la memorabilia los rótulos los pegadizos todo eso se documenta porque son expresiones de cultura popular y en el caso nuestro que somos un país que le sacamos punta a todo siempre hay siempre hay por ejemplo canciones hay discos hay mucho material que lo que hace es simplemente sacarle punta a todas las situaciones políticas que vivimos tenemos en nuestra idiosincrasia algo que es que cuando tenemos una crisis nos reímos de ella y de ahí está la plena fíjate que la plena en nuestro folklore lo que hace es las tragedias cortaron elena este fuego en la cantera y nosotros todo lo que hacemos el de la tintorera todo lo que hacemos es simplemente sacarle punta a todas esas situaciones de manera jocosa eso está en nuestra sangre en nuestro género la plena la plena es una línea pero hay otro hay otro género más agárrame por aquí porque ahora vamos con el yo saqué algunos de los discos no son jingles o sea no son canciones políticas de partidos políticos como tal sino que son de la música que la gente los artistas han hecho y definitivamente uno de los discos clave es el compositor Johnny Rodríguez el hermano de Tito Rodríguez porque él fue el que escribió el Jaldarriba no pasarán y otros tantos temas que en la década del 40 usó el Partido Popular y que se han convertido en clásicos a través del tiempo pero Jaldarriba nunca fue un género desde la entrada si fue un género del Partido Popular y él lo escribió y se lo regaló a Doña Fela ah se lo regaló a Doña Fela para San Juan no eso era para el Partido Popular en la década del 40 mire esa marcha popular marcha popular no pasarán era otro muchos de esos temas se usaban en las caravanas que se hacían en la isla había por ejemplo un autobús y ese autobús se montaba y llegaba a distintos pueblos abría una de las puertas y de ahí salió un balcón el mundo dice que no lo podemos poner no lo podemos este no aquí tenemos por ejemplo uno que aunque lo editó el Partido Independentista en 1970 71 se llama Los 13 y son los 13 cuando Rubén Berrío fue a la cárcel aquí al Oso Blanco pues en las protestas contra la guerra de Vietnam el cantante Willy Padín era uno de los cantantes de la nueva ola un tremendo intérprete y aquí se hizo como parte de lo que fue la influencia de Joan Manuel Serrat con los poemas musicalizados de Machado aquí se musicalizó en la brecha de José de José de Diego lo musicalizó Salvador Rodríguez perdón Salvador Rosa hijo que en aquel momento regresaba de la guerra de Vietnam porque él había estado era de los compositores de la nueva ola y había ido para allá lo puedes agarrar por ahí esta que está aquí las parodias las parodias en el año 68 para las elecciones del 68 ustedes no habían nacido pero yo nací ese año tú naciste ese año bueno ese año se hicieron una serie de programas como por ejemplo se alquilan habitaciones y entonces en esto eran programas de sátira donde se convertían a los actores interpretaban un personaje por ejemplo el papá de René Monclova hacía de Roberto Sánchez Vilella le cambiaban los nombres el cantante de tango cubano Manolo Fernández era el que hacía Luis Aferré Víctor Arrillaga Luis Muñoz Patín en vez de Marín exacto eran otros nombres eran otros nombres pero la gente sabía bueno pues se puso de moda en el año 71 72 el violinista en el tejado Fielder on the Roof bueno pues aquí hicieron una parodia el pianista en el tejado y se presentó en Radio City y en Radio City como parte de la propaganda que hicieron del programa se alquilan habitaciones esa es una grabación digitalizada del LP como decimos de aquel momento y que pues tuvo mucho éxito estuvo bastante tiempo en cartelera aquí en las elecciones del 72 y fue Marunga Marunga que lo hacía Gilda Galán después estuvo Facunda que era Rosaura Andreu el programa de Marunga de se alquilan habitaciones saltó del canal 11 al 4 al 2 al 8 al 18 estuvo en todos los canales porque fue duramente perseguido en aquellos tiempos pero eso es histórico ¿no? porque un programa que yo sepa que pase por todos los canales yo no creo que eso si eso eso fue parte de en aquel momento la satira pues este si era bien bien fuerte era perseguida aquí tienen uno más reciente ¿era la percepción o es que eran ellos eran bastante fuertes? no no pero no es que eran fuertes pero simplemente molestaba era menos tolerancia y entonces bueno ¿cómo podía sacar un programa del aire? no necesariamente era este hay que sacarlo se acabó este llamaban a los anunciantes de la publicidad los auspiciadores y pues déjate de auspiciar este porque está teniendo tal los problemas o nos está haciendo tal cosa y entonces pues lo ponían contra la pared y entonces así es como en las democracias se saca un programa del aire y lo mismo que un periódico de circulación Los Juanes del Pueblo fecha reciente este pues ustedes lo conocen ese es Ernestito Concepción y Ángel Vázquez Ángel Vázquez y de hecho Ángel Vázquez está este fin de semana el fin de semana que viene este fin de semana el 7 el que viene este que viene pues está presentando este hecho en Puerto Rico que es un monólogo que él tiene que lo está presentando en distintos lugares del país y también en los Estados Unidos y es sobre la situación política nuestra si es que eso sigue en la década de los 80 y 90 la palabra corrupción se pone de moda entonces bueno pues los corruptos no volverán pues por ejemplo ahí tienen uno estos son discos de sátira que han salido que se cambian los nombres no sabes a ciencia cierta quienes son porque bueno pues son medios anónimos pero circulan comercialmente yo no había visto ese este otro espleneando a todos y aquí pues le tira a todo el mundo mira yo estoy viendo pesquera sila ferdinand roselló a todos le tira hasta aguaparradio si ay cristo otro que hay artistas que logran crear un personaje basado en un político y bueno pues yo creo que en los últimos 20 años la que más millaje le sacó a esto fue Nori Hoffer Nori Hoffer la gobe la gobe tampoco sabes que había sacado un disco la gobe sacó un disco de suelta como gavete suelta como gavete pero claro en navidad en navidad mira eso la gobe en navidad este ese es uno de los que guardamos en la colección y entonces también está por ejemplo la palma en día pues para los amigos de méxico que no la palma es el símbolo de uno de los partidos políticos pues la palma en día es un rayo partido partiendo la palma por la mitad de ese salieron dos ediciones este y estos son en este caso específico palmas en día es un uno de los trovadores casiano betancur un el trovador que este año este le están dedicando la semana del trovador puertorriqueño esta semana o sea una de las canciones era y Pedro no lo sabía que tenía que ver con el gobernador que estaba entonces y eso pues fue uno de los éxitos que arrasó porque sacan dos primero porque el primero fue un exitazo el segundo no necesariamente se vendió igual porque a veces pues se les va la mano pero tienen uno ahí de los personajes y este que está aquí aunque no es un personaje de inspirado en un político sino este personaje sale de una telenovela el hijo de Ángela María Ángela Meyer hace personaje de Chanita y este personaje pues entonces grabó en la navidad del 74 Chanita Gobernadora que ya yo lo he traído en otros programas el disco que era lo que retrataba ese disco en aquel momento retrataba todo lo que era la recesión la crisis del petróleo la crisis del papel la década de los 70 pero entonces el personaje siguió y tenía vida y en este que fue la navidad del 80 grabó una canción que se llama PPD PNP PIP la sigla de los tres partidos principales del país y nada la historia lo que cuenta a ritmo de merengue muy alegre es que ella era la muchacha era PNP y conoció a un popular se enamoraron y cuando bueno pues tenían la guerra continua por la politiquería hasta que finalmente llega el momento en que nace el hijo y el papá cuando ve al hijo le dice si es la misma cara de su padre que va a parecerse a ti y entonces le dice al nene anda papi dime papi y el nene le dijo PIP entonces básicamente lo que es pues el enredo de la política tomado a humor esto es parte de lo que es el sarcasmo la sátira el sarcasmo del día a día nuestro más reciente aquí hay dos de los dos lados este disco que está aquí el palmaremoto palmaremoto ese es bien reciente esto fue reciente de la administración pasada del gobernador Luis Fortuño esto fue una crítica en música jibara que arrasó en venta esto tuvo un éxito y aquí pues en una guagua en reversa este todo aquí esto usted lee los créditos y usted se muere porque verdaderamente todos los créditos son inventados son pseudónimos si son pseudónimos ninguno de ellos este léelos a ver de a ver composer almostas viceri moses sons village jajaja producción new lovers music kik kikiru kikiriki kikiriki kikiru kikiru kikiriru 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 vicerripó joshelo tienes licencia para no transmitir esta información porque te vas a perder tú y nuestros amigos la dedicatoria es a todos los corruptos pillos, buscones exhibidores, exhibicionistas chanchulleros, mediocres que han manchado algo en Puerto Rico chúpense esta, es la que viene la otra si esto fue un disco de mucha crítica y lo que tenía que ver era con el tema que sirvió aquí de promoción fue el de los despidos de la ley 7 cuando votaron muchísimos empleados públicos y bueno pues respuesta era otro trovador ese tiene un trovador y este tiene otro lo que pasa es que no se identifican la pava es pluma es comiquísima la carátula pero este era de otro trovador conocido muy conocido también esto es parte de lo que tenemos nosotros en los archivos de la fundación como expresiones de cultura popular y que próximamente vamos a hacer a finales de mes de octubre una charla en el museo de las américas sobre el impacto de la política en la música popular allí vamos a tener jingle pero también vamos a tener memorabilia en exposición para que el público que el público las pueda ver que día va a ser eso eso es acaban de cambiar el día pero es el día el jueves 20 creo que de octubre ok la gente que si es jueves en la en la página de la fundación si va a estar la información prf.org me mató para así de verdad que este es un tema fascinante esto me mata pues la pava la pava es plumada producción es poca pluma hay muchísimos discos también dentro de todo por ejemplo Edwin Reyes el poeta él hizo en el 1980 una campaña de de este el gobierno araña y y eso fue una una campaña de crítica política bien aguda este y que fue fue bien exitosa porque la verdad que lo usaron en las protestas y todo y del mismo modo hay canciones que han impactado como por ejemplo la venta de la telefónica pues Andrés Jiménez el jíbaro escribió los tecnócratas que tenía que que ver con lo que era la una crítica a todos aquellos que querían los tecnócratas querían vender del suelo nuestro patrimonio no los deje mano dura contra esos demonios así decía la canción este y eso pues fue el himno contra la venta de la telefónica que finalmente se dio independientemente de lo que el pueblo la famosa huelga del pueblo como se le llamó en aquel momento y fue y fue pero Fortunata fue no Fortunata fue antes eso a mí me enreda es que pasó de dos dos administraciones la idea de vender la telefónica de tres de tres de tres porque es que eso es lo que pasa ya yo me he dado cuenta que Javier Santiago me informa es que como pasa que hacen una decisión ahora pero tú la ves ocho o diez años después entonces que pasa quien sea que esté gobernando pues parece como que fue esa persona pero no tú tienes que ir bien a la historia y verificar quién fue en el caso específico de la telefónica lo que se dio inicialmente fue que Rafael Hernández Colón que fue gobernador en el cuatrenio del 72 al 76 él compró la telefónica porque aquí no teníamos desarrollo de líneas en la isla etcétera había mucho problema con la compañía americana que estaba entonces se compra y se criticó y fue visto como una medida socialista pero ahí es que se llama entonces Puerto Rico ahí es que viene nuestra telefónica que se llamó originalmente así entonces después cuando él regresa al poder en el año 84 para el 88 surge la idea de vender la telefónica creando un fondo constitucional para que ese dinero nadie lo pudiera tocar para ponerla al día a las escuelas ¿qué pasó? que eso se quedó no logró pasar por la porque había mucho orgullo en aquel momento por lo que se había logrado con la telefónica y entonces se habló de que era el gobierno cómo iba a salir de algo que era un activo bueno para el gobierno nosotros habíamos adelantado muchísimo y se había hecho la campaña el mundo escucha nuestra voz y aquella voz era Lucecita y Dani Rivera ponía este es tu triunfo decían los anuncios en un momento en ese momento cómo se te puede ocurrir venir a vender la telefónica entonces claro fue un mal momento y hubo marcha de pueblo la famosa marcha de Fortunata que fue la vaca que desfiló por la avenida porque era una de los anuncios y la gente la vuelta eso fue bajo Hernández Colón pero era una garantía que iba a haber en la constitución ¿qué pasa? eso pasó no hubo nada entonces cuando llega el nuevo gobierno el nuevo gobierno decide venderla y ahí sí que no había garantía exacto y ahí sí que se acabó entonces por ejemplo uno de los grandes debates era qué íbamos a hacer con todos los los celulares pues tenían que pasar por las troncales de la telefónica o sea independientemente la telefónica tenía nosotros como pueblo como dueños teníamos eso bueno pues se vendió todo y ahí perdimos todo y hoy tenemos la compañía que se vendió inmediatamente pasó de AT&T o de quien fuera a otras compañías y terminó en claro que bueno pues yo soy de los que creo que claro es un desastre pero bueno vamos pero esas son cosas lo que sí es la parte de cómo todas estas cosas ustedes las ven reflejadas en la música y en canciones que salen en un momento y que la gente las adopta y esto va a seguir ocurriendo y si no viene uno vendrá otro que vendrá no eso es como por ejemplo solo le pido a Dios tiene que ver con todo lo de los revoluces del cono sur se usó las madres de la plaza de mayo todas esas canciones han sido himnos para distintos movimientos a veces no son concebidas para eso y sin embargo se convierten en un himno porque salen simultáneamente entra de igual manera que en la política actual cogen canciones ya establecidas de cantantes y las utilizan para jingle que a veces hay mucha polémica con los cantantes porque dicen que yo no hice esta canción para que la utilizaran con fines políticos pero ya es tarde porque ya la campaña se asocia con esa canción con esa música pero que se compra bueno habría que tener un permiso como la canción de Color Esperanza que se usó Color Esperanza pero mira hay un cantante puertorriqueño que se llama Chayán que ella es admiradora de Chayán y resulta que Chayán estuvo en Nicaragua en el tiempo de los sandinistas y él estuvo en dos campañas simultáneas no él usaron canciones de él que pasó que Chayán había grabado una canción que se titulaba Violeta pues Violeta Chamorro y entonces la usaron los que estaban en la oposición de los sandinistas y entonces los sandinistas cogieron el tema que Chayán había grabado de este ritmo se baila así en Nicaragua se bota así y entonces lo invirtieron también pero fíjate lo que son las estrategias y era todo y Chayán no tuvo que ver nada con uno de los dos no pero por ejemplo aquí han utilizado las canciones de Ricky Martin tú sabes el Ale 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 eso se utilizó un partido y después utilizaron una de Juárez y todo y entonces yo mío como que evidentemente tú oyes la canción y vas a asociarlo directamente con pero no necesariamente en ocasiones hay demandas por eso yo creo que un caso fue el de Robidraco que si que él no estaba de acuerdo con sus canciones bueno pues hay canciones que se sacan o sea que si a veces cogen la canción y sin pedir permiso por ejemplo en el año 96 la campaña de Pedro Rosselló utilizó represento de Lubriel y aunque Lubriel si era simpatizante del partido no progresista no le habían pedido permiso y la editora protestó y tuvieron que pagar el dinero rapidito porque le habían inclusive usaron la música y no y no tenían el permiso esos son detalles que pasan en esto pero es de la manera en el caso de Johnny Rodríguez que escribió Jalda Rivas si él lo cedió eso fue concebida con la intención ¿no? si y eso se escribió en el time to change de Juárez eso lo utilizó el partido nuevo progresista en unas elecciones y eso era que cada vez que hablaban un exponente le metían el time to change y decía pero Juárez estará de acuerdo con esto igual nadie le preguntó ¿me entiende? pero da igual pero es un fenómeno también que se da popular ¿no? en términos de la política bueno siempre se van a adueñar de canciones eso es inevitable pero no sale mejor o sea no saldría bueno no sé si saldría más barato chenang es que uno puede decir o sea no es mejor entonces en vez de tener que pagar o pagar demandas o sea pagar derechos hacer una propia canción es más fácil hacer una propia canción lo que pasa es que tú no sabes si esa canción va a pegar entonces por ejemplo en el año 88 la campaña de Baltasar Corrada del Río utilizó Agárrense de las manos de José Luis Rodríguez también me acuerdo y usaron oye el merengue mira para arriba lo usaron como jingle también y le cambiaron la letra pues seguramente le pagaron al compositor cuando el compositor es extranjero y no está aquí a lo mejor accede la casa editora puede acceder pero no necesariamente los artistas están de acuerdo con que eso se haga así sí porque para mí es injusto ¿no? porque están de alguna forma claro si no paguen el negocio y la política ¿verdad? el negocio de la música y la política te mezcla sí pero es que ni siquiera o sea te quitan la canción y ni siquiera te pagan claro no está muy mal tienen que pagar es como que la porción de tu canción no es que simplemente grabaron tu canción o no eres tú cantando y agarran la popularidad de la canción precisamente porque saben porque saben que tiene un poder de convocatoria en la gente y como él dice que pegó bueno ahí tienes la macarena ajá pero la macarena tiene una historia ajá Pedro la macarena déjame decirte la macarena fue un caso de cómo se invierte un proceso el partido popular estaba Pedro Rosselló gobernando y el partido popular utilizó rápidamente la macarena y le sacó un jingle no los queremos era así recuerdo el coro que pasó que ellos inmediatamente lo invirtieron y entonces lo volvieron y lo usaron y fue eso fue el himno ese fue el himno entonces pasó con eso pasó por ejemplo con los elementos del famoso alacrán en dos ocasiones el PNP o sea el partido nuevo progresista se ha topado con el alacrán con el tema del alacrán primero en las elecciones del 2000 con Sila el esposo de Sila el apellido en aquel momento era Kranz y le decían la Sila Kranz y usaron la canción de la pandilla del alacrán con una letra en una de las parodias que había luego cuando viene Aníbal en un debate Rosselló habla del alacrán y se quedó ahí porque entonces sacaron un reguetón de cuidado con el alacrán que te va a picar que te va a picar y de ahí en adelante se convirtió en una de las caricaturas y lo usaron ellos o sea siempre estas cosas tienes que tener mucho cuidado cuando son elementos de cultura popular porque se te pueden invertir y mira que linda mira que linda que lo sacaron de un anuncio que era como para decir que era una persona orgullosa que se yo y resultaba que todo el mundo lo empezó a usar y mira que linda y como era la mujer la que corría era más fácil a una mujer decirle mira que linda que un hombre claro si es que eso fue parte de fíjense que todos estos son elementos de cultura popular y si tú no sabes de la cultura popular y leer esa cultura y ese comportamiento de pueblo estás perdido en una campaña eso lo tienes que detectar rápidamente y eso lo que los ¿verdad? ¿idean? son estas personas de bueno los estrategas que están observando a veces tú llevas una guía de lo que vas a hacer en una campaña y de momento surge un elemento como esto que te lo invierte al revés totalmente y lo tienes que agarrar porque si no pierdes el momento con eso mismo virado o con algo para que eso lo anule ¿tú sabías eso el mundo? ¿tú sabías? es que aquí tú aprendes a veces déjame decirte a veces usan algo y tú por ejemplo los cartones estos que usaron los otros días los retiraron inmediatamente tuvo su efecto en un momento las personas de cartón porque venían a hablar ahora de la obra de cartón eso era lo que venía detrás pero y entonces se aguantaron claro claro porque entonces va a ser antes de que te lo vire un wow y fe no aguanta más que un wow ¿entiendes? y antes que le busquen cuando le estamos buscando cómo contratar que cartones ya no hay se fueron mira antes de irnos para clientes de directv llegó el AT&T el nuevo plan de telefonía e internet ilimitado para tu hogar desde 50 dólares al mes tienes llamadas ilimitadas de Puerto Rico larga distancia a Estados Unidos internet ilimitado en tu casa y conexión wifi para hasta 10 equipos ya sabes con el nuevo plan de telefonía e internet ilimitado para tu hogar de AT&T podrás disfrutar en tu casa de internet en el que puedes confiar teléfono residencial y el mejor entretenimiento con directv y entonces si todavía no tienes directv no se me preocupen aguántate ahí aprovecha esta oferta y suscríbete desde 19.99 para que comiences a disfrutar de ilimitado de AT&T la mejor red en Puerto Rico más detalles en la tienda en la prensa y aquí en Artefusión que ya nos vamos para el próximo martes que estamos en octubre yo no vengo si lo sé vas a buscar tu disfraz vas a abringar los Grammys voy para allá arriba para el norte va para el norte a abringar pero voy y lo digo y voy también el domingo a la marcha en pro de la liberación de Oscar López a Washington así que eso quiero ir y estar allí eso es como tu regalito ese es mi regalo de cumpleaños hay que ir ya es tiempo de que estés fuera muy bien así que bueno pero o sea que por eso no te preocupes tú puedes ir contento y feliz hoy hiciste dos acciones en una ¿verdad? cuando regresa no tienes que contar todo lo pasado saca muchas fotos así que oye debería aprestarte la camarita para que tuve fotos y me dejas la tuya bueno gracias Edmundo como siempre gracias Chenan sorry te trajimos engañadito gracias José Santiago que hoy tuvo también su parte bastante fuerte nosotros nos vemos el próximo martes estamos aquí por dónde por WQS 870 ay cristo y también por artefusion.org cuarsoblanco.org y prpop.org se portan bonito tengan linda semana y tú dices paz y bien nos vemos nos vemos cubriendo donde qbsradio.com somos QBS